¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues el destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos sabientes prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría ¡No es parte! ¡No es parte! Música Yo quisiera pagarte con lo más cruel Pero como poder si eres mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos sabientes prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Te des mi castigo y mi alegría Te des mi castigo y mi alegría